Hola chiquitas hermosas, bienvenidas una vez más al canal. Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a hacer unas alitas sabanero y pues esta receta la irán a hacer mil veces porque es la favorita de los chiquitines. Lo primero que vamos a hacer es agregar en un bowl media taza de harina de trigo todo uso, media cucharadita de páprica, media cucharadita de ajo en polvo, media cucharadita de caldo de pollo en polvo, sal y pimienta y le vamos a dar unas movidillas para integrar todos los ingredientes. En otro bowl tenemos un kilo de alitas y vamos a salpimentar. Después vamos a masajear, si gustan hacerlo con un guante pero en este caso yo lo hice directamente. Masajeamos para agregar bien la sal y la pimienta y después incorporamos la mezcla de ingredientes secos que hicimos anteriormente. Vamos a tratar que las alitas queden bien impregnadas con la harina o bien empanizadas. Por aquí me estoy ayudando con un tenedor, pero ustedes lo pueden hacer con la mano si quieren. Después en un sartén con aceite bien caliente vamos a agregar las alitas una por una y vamos a dejarle aproximadamente 10 minutos por cada lado. O unos 7 minutos si no las quieres tan duras. Hay que tener cuidado con este aceite porque está super caliente. Ya que haya pasado el tiempo he terminado las volteas. Y yo siempre me ayudo con un cronómetro porque estoy cocinando y haciendo otras cosas. Así que es más seguro con un cronómetro. 10 minutos por un lado y 10 minutos por otro. La sacamos y le ponemos papel absorbente para que absorba la grasa. Recuerden que en la cajita de descripción está la lista de los ingredientes para que la apunten en su recetario favorito. Ahora vamos a hacer la salsa habanera y vamos a agregar 2 chiles habaneros, 2 dientes de ajo y un pedacito de cebolla. En la licuadora vamos a agregar 500 gramos de mango ya pelado. Agregamos también los chiles ya tatemados, la rodaja de cebolla y los ajos. Agregamos una cucharada de salsa inglesa. Seguimos con 50 gramos de azúcar mascabado o azúcar estándar. Exprimimos el jugo de un limón. Vamos a agregar una taza de agua. Por aquí tenemos una pizca de sal. Una pizca de jengibre en polvo, pero si tienes del natural puedes agregar un pedacito del tamaño de un ajo. Además agregaremos un cuarto de taza de vinagre blanco. Y dejamos que la licuadora haga su función por unos 3 minutos aproximadamente hasta que todos los grumos del mango se hayan disuelto. En un sartén con aceite de oliva o aceite del que tengas vamos a guisar la salsa de mango. Por aquí ya estaba muy caliente, por eso tengan cuidado porque estos volcanes hacen mucho daño en las manos. Ya que esté terminada como unos 10 minutos después que hirvió, vamos a agregarle la salsa a las alitas. Y como anteriormente ya habíamos hecho las alitas, ya se habían enfriado, pero con la salsita de mango se volvieron a calentar. Así que ahora a servir y disfrutar. Espero que les haya gustado y lo pongan en práctica. Nos vemos en un próximo video. Les mando besos y abrazos. Bye, bye. Bye.